Bueno, pues muy sencillo, gracias a ferias como estas y eventos, hace tres años conocimos al general González de Codaltec, hace tres años no, perdón, dos, en Expo Defensa, y bueno, pues a raíz de ahí empezamos una actividad, en la cual queremos desarrollar cámaras de infrarrojos, construidas aquí, directamente en Colombia, en San Vicencio, junto con ellos. Creo y estamos en camino de hacer unos acuerdos con otras empresas locales, como son Dynacon y Tor, para el desarrollo y complementación de los sistemas de ambas compañías, tanto los que fabrica Tor o Dynacon como los que fabricamos nosotros en Escribano allí en Madrid.